3, 2, 1, GO Breaking it all, my limits are gone Even if you talk, I won't ever stop, no Míreme donde estoy, yo, muchos saben quien soy Me atrevo a hacer lo que quiero, me importa nada, siempre soy yo Shake it, shake it, you can try but never make it Take it, take it, throw a stone, we're gonna break it You can try to beat me but you're never gonna win Cause, always gonna beat me, I will never try to cheat, yo Buscan siempre a quien apuntar, escondidos en Instagram Que es lo que quieren probar, si tan solo saben inventar Busca tu propia vida, sin mirar a los demás Al odiar no logras nada Y si algo quieres decir Say it to my face Say it, say it Say it to my face Say it, say it I don't care, tu cuenta es tan fake Don't mess with me, nadie te cree Que fácil es criticar detrás de un celular Say it, say it Que es tu tiempo, puedes usarlo en algo más You can see me, it's alright, you don't like me, I don't mind But I do not understand why you wanna break me down Es fácil ponerse a criticar, juzgar sin saber que detrás If you want me to listen, everything you gotta say Solo dímelo a la cara, dale shake to my face Buscan siempre a quien apuntar, escondidos en Instagram Que es lo que quieren probar, si tan solo saben inventar Busca tu propia vida, sin mirar a los demás Al odiar no logras nada Y si algo quieres decir Say it to my face Say it, say it Say it to my face Say it, say it I don't care, tu cuenta es tan fake Don't mess with me, nadie te cree Qué fácil es criticar detrás de un celular Say it, say it Que es tu tiempo, puedes usarlo en algo más Yo en tu face You're so lame You know me, then why are you afraid? Will you get me? Read my lips Now you got my attention So please Say it to my face Say it, say it Say it to my face Say it, say it Show your face Say it to my face Say it, say it Say it to my face Say it, say it Peace 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 Peace